Mentira Mentira Esas palabras bellas Que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo Me guardo mis afanes Siente a un profesional Y estúpida Y estúpida mentira Y estúpida mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido Una mentira Plantar ¿A podcasts de los niños que sup нравятся los hermanos conscious E tu resides y arco De tus mentiras ¿Qué es lo que me haж sonido? Gracias por ver el video.